Bueno, finalmente se ha levantado el arraigo para que la ex ministra de salud, Eidy Roca, vaya a viajar a la República Argentina y vaya a recibir tratamiento médico. El juez Presbítero Rodríguez ordenó el desarraigo, se tuvieron algunas complicaciones, pero finalmente la tarde de este viernes, la Dirección Nacional de Migración ha levantado el arraigo para que la ex ministra emprenda viaje hacia la República Argentina. Está con nosotros la doctora Eidy Roca, que es la hermana de la ex ministra de salud. Señora Roca, buenas noches. Finalmente se ha logrado levantar el arraigo. Su hermana viaja en las próximas horas a Argentina para recibir un tratamiento médico. Buenas noches. Muy buenas noches, Junior. Evidentemente, esta tarde Migraciones ejecutó el mandamiento de desarraigo y ya se encuentra en el sistema y en todos los aeropuertos y fronteras. La posibilidad ya de que mi hermana pueda salir sin ningún obstáculo, ya que el arraigo ha sido levantado. Eso significa, señora Leidy, que ya está todo listo para que la ex ministra viaje. ¿Cuándo va a ser atendida? ¿A qué hora viaja? Tenemos entendido que el tratamiento lo va a recibir en Córdoba, ¿no? Los médicos ya la están esperando, teniendo en cuenta que ella está bien complicada en su estado de salud. Sí, el viaje va a ser mañana. Ella tiene que estar en aeropuerto a las 11, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, porque el vuelo es a la 1 de la mañana. Perdón, a las 11 de la mañana, porque el vuelo es a la 1 de la mañana. Entonces, como es vuelo al exterior, entonces tiene que estar tres horas antes. Su vuelo es a la 1 de la mañana del día, al amanecer día domingo. Algunas complicaciones, señora Leidy, porque se le fijó dos garantes con una fianza o con una disposición de 70 mil bolivianos cada uno. Finalmente se ha logrado presentar eso ante el juez que ordenó el desarraigo. ¿Qué se espera de este tratamiento médico? Ella padece una enfermedad bastante complicada, señora Leidy, que no puede ser tratada en Bolivia. Sí, se ordenó de que sean dos garantes solventes los que vayan a garantizar el retorno de mi hermana. Y cumplimos con ese requisito. Felizmente encontramos. Fue difícil porque nosotros no vivimos en la paz. Pero gracias a Dios, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la señora Amparo Carvajal, y otra compañera de la Asamblea también, la compañera María Eugenia Cárdenas, y un doctor, colega de mi hermana, han sido los garantes para que ella pueda salir del país. La salud de ella, sí, es cierto, está complicada. En Argentina, en Córdoba, tendrá su primera cita el lunes 8 de mayo a las 11 de la mañana. Sí la están esperando. Allá están dos hermanas mías ya esperándola, viendo todos los temas del hospital, donde ella va a llegar, y la otra cita es el 24 de mayo. Esperamos de que allá le den una esperanza de vida a ella, y que al ser una enfermedad diagnosticada como una enfermedad terminal, prácticamente incurable, como es la esclerosis lateral amiotrófica, esperamos de que haya un mejor diagnóstico, y sobre todo que le puedan alargar sus días, ¿no? Bueno, primero está la salud, digamos, ¿no? Se ha, después de una campaña, digamos, donde se ha mostrado que la señora Eri está bien delicada, pero solamente le están dando 30 días de permiso para que ella salga y vaya a recibir un tratamiento médico. ¿Cómo han visto ustedes como familia este extremo, teniendo en cuenta que estos 30 días pueden ser no suficientes? Bueno, creemos de que así sean dos semanas, es importante que la vea otro médico especialista, y que en Argentina, donde tiene más experiencia sobre esta enfermedad, puedan hacer algo por ello. Si son 30 días, pues, hay que obedecer ese tiempo, y bueno, si es que los médicos requieren más tiempo, tendrá que volver ella y volver a solicitar otra vez el permiso, si es que es necesario. Gracias, señora Eri, le agradecemos. La ex ministra de Salud parte la madrugada de este domingo rumbo a Argentina para recibir y someterse a un tratamiento médico. Buenas noches, muchas gracias y suerte en este viernes. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a cambiar de información. Hoy, hoy se llevó adelante una inspección.